Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentran muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dicen en título, trigo para ustedes leer o no leer. Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Creo que es la primera novela que leo de ella. Les conozco, en sí sí tiene más historias, pero fue la primera que leí debido a que he visto que hay muchas reseñas sobre este libro. Entonces me llamó mucho la atención y por lo tanto me di en la tarea de hacer todo lo posible con conseguirlo. No fue fácil adquirirlo, al parecer ya es un poco complicado lograr encontrarlo, pero lo logré, lo conseguí en una librería por mercado. Y entonces antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, Cadáver Exquisito, les voy a contar un poco de qué nos habla esta historia. Así que comencemos. Y bien, todo ocurre en un mundo post apocalíptico donde aquí en este lugar los animales ya no existen. Hubo una especie de virus que acabó con todos ellos. Este virus los afectaba de tal forma que el humano al tener contacto con ellos, los humanos morían. El virus no los afectaba directamente a los humanos. Tenían que estar cerca de algún animal para verse afectados por este virus. Entonces el gobierno decidió que todos los animales debían de ser eliminados, incluidos los animales domésticos, en este caso gatos, perros, pericos, etc. Todos los animales debieron de haber sido exterminados. Por lo que se creó una cuestión aquí de qué es lo que ahora sí iba a terminar comiendo. Y en este libro nos van a mostrar que ahora ya en esta época ya acostumbrados, para así decirlo, adaptados, las personas están acostumbradas a comer carne y nada. Y vamos a ir conociendo este mundo a través de los ojos de Marcos Tejo, el cual es nuestro protagonista de aquí, de esta historia. El cual nos lo van a presentar como un hombre un poco inestable. Está pasando por una situación en la que no se encuentra bien emocionalmente. Entonces le están pasando muchas cosas y poco a poco nos va a ir mostrando el libro qué es lo que está pasando por su cabeza. Y es que Marcos Tejo es el encargado de un frigorífico. Él antes explica que él era el antiguo dueño junto con su padre, quienes se encargaban de administrarlo. Pero a raíz de esta nueva onda de esta carne, tuvieron que venderlo. Y ahora es un dueño el que se encarga. Pero aún así, él sigue siendo el encargado de este lugar. Porque sabe mucho. No obstante, nos vamos a ir dando cuenta que a él no le termina de agradar del todo su trabajo. Él entra y no se siente cómodo. Sabe que no puede expresar esto. Porque ya que, a pesar de que son humanos, los que están sacrificando en el frigorífico, no se les dice humanos como tal. Está prohibido. Se les dice cabezas, reces, etc. Pero no se les debe de decir que son humanos. Mucho menos decir si tienen nombre o no. Entonces aquí nos van a mostrar que hay dos categorías de carne. Las que son, en este caso, las que son modificadas genéticamente, que le tienen que cortar las cuerdas vocales para que no griten. Las cuales las rapan y las terminan poniendo con hierro caliente en la frente. una marca para que sean identificadas y no puedan escapar. Y están las PGP, que son las nacidas y criadas en cautiverio. Estas que ya han sido, ah, porque también ellos se encargan de la reproducción. En este caso, no hay coito como tal, sino de que ellos lo hacen todo, pues, ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es la palabra? Por inseminación. Y estas nuevas redes que nacieron así, nacen así sin hablar, nacen ignorantes. Que son, por así decirlo, las más costosas, porque son las que saben mejor, porque no tienen ninguna alteración genética. Las cuales están hechas para los clientes con más dinero. Y pues, gracias a este marco, es como nos vamos a poder dar cuenta de todo lo que pasa en el frigorífico, ¿no? De cómo se cambiaron la forma de sacrificar, porque era muy diferente cómo se sacrificaba una vaca a un puerco, cómo ahora se sacrifica a estos humanos, ¿no? Y también vamos a ver, conocer razones por las que algunas personas terminan siendo sacrificadas. En este caso, si hay crímenes o por un horario que le llaman el toque de queda, este, entonces, o por religión. Vamos a conocer también la situación familiar de Marcos Trejo, el por qué tiene problemas con su pareja, el asunto con su papá que está internado en un geriátrico, la relación con su hermana, la cual es pésima. Entonces, nos van a ir mostrando todo esto a la vez que nos van contando la situación de este nuevo mundo, de cómo ha sido vivir sin animales. Los pocos que hay, porque ahí quedan algunos pájaros, que es muy raro verlos, y escasos perros, son asesinados, la gente les tiene terror por lo que es lo de la enfermedad, que tienen miedo a morir. Entonces, en cuanto son descubiertos, son vistos, son asesinados, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esta parte de la historia, de la cuestión de estos seres humanos que ya no son considerados humanos y que son sacrificados, y la historia de Marcos Tejo, ¿no? De que su situación, su mente, cómo él está asumiendo todo esto, lo que pasó con su padre cuando tuvo que también darse cuenta de que esta era la nueva ley, todo eso vamos a ver, ¿no? Y pues también un dato curioso es de que, a pesar de que es como decidir la hipocresía, ¿no? De que se están comiendo personas y que la gente lo quiere como que hacer, como hacerse de la vista gorda llamándolas de otra manera, este, al final de cuentas, tienen prohibido que la esclavitud, ¿no? Pero en este caso de que compres una red para tu tenerla de esclavo, no lo puedes hacer, es ilegal, ¿no? Entonces, como tú decir, o sea, me la puedo comer, pero no la puedo tener de esclavo, está mal, ¿no? O que la quieras tener para tener relaciones sexuales con ella, también está mal, es algo impuro, ¿no? Entonces, es como decir, no tiene sentido este mundo, ¿no? Y es increíble ver cómo llegaron a esta situación. Y pues es todo lo que les voy a contar acerca de esta historia. La verdad es una historia muy corta, son más de, son 250 páginas la que tiene el libro. Se lee muy rápido, yo lo terminé de leer en dos días, entonces se lee súper rápido. Hay muchas cosas que quisiera contarles, pero entonces serían muchos spoilers, entonces les dejaría que ustedes mejor lo leyeran para que se dieran cuenta de todo lo que trae el libro. Y pues ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó. Cada vez exquisito. Y pues sí, obviamente me encantó el libro, no esperaba encontrarme eso al leerlo. Hay cosas positivas y cosas negativas, pero son más las cosas positivas. Es una historia perturbadora porque vas leyendo cosas que tú te quedas así, que dices, wow, o sea, no podrías asimilarlo si esto fuera la realidad. Si viviéramos en este mundo, creo que la mayoría de las personas estaríamos como el papá de Marcos, locos, perderíamos la razón porque es terrible lo que hacen con mujeres embarazadas, con niños, con ancianos que ya no son considerados humanos sino que son ahora solamente considerados un producto, un pedazo de carne. Entonces es algo así que tú te quedas que dices, tienes que dejar el momento y respirar y pensar y analizar lo que acabas de leer porque es sorprendente lo que terminas leyendo en estas páginas. El gore no tiene, por así decirlo, es un gore que sí es fuerte pero no brutal. Entonces sí creo que es más lo que está pasando, lo que crea la situación horrible, no tanto lo explícito que pueda hacer la escritura con las situaciones que ocurren, sino verse y sentirse parte de este mundo y pensar que tú podrías estar pasando por eso, es lo que te da terror en este libro, de decir cómo pudo la humanidad llegar a eso y ser tan cínicos de asumirlo y hasta tener comerciales en la televisión de eso, no es así que tú te quedas impactó de decir es increíble y pues además de eso también claro lo que me fascinó fue estar dentro de la mente de Marcos Trejo. Este libro es estar dentro de sus pensamientos, es estar dentro de lo que él está viviendo, de lo que va pensando y de lo que va haciendo en el transcurso de la historia. O sea, fue también así como que sentiste parte de su vida y al final de cuentas decir qué está pasando por su mente, ¿no? Entonces fue también una experiencia increíble a estar dentro de los pensamientos de este hombre. Y en cuanto a las cosas negativas y debería de mencionar algo negativo que tiene el libro es que es muy corto, ¿no? En este caso yo hubiera querido que el libro hubiera tenido más páginas, que se hubiera extendido más, que nos hubieran contado más cosas. Me dejó con muchas preguntas. En este caso no se resuelven varias cosas sobre el mundo este de ese apocalíptico que ya se creó. Entonces deben de tener muy presente eso, ¿no? De que si quieren encontrar una explicación no la van a hallar. Si quieren querer encontrar datos de cómo comenzó la historia y todo esto, no, ¿no? El libro se centra en Marcos viviendo ya en este mundo y sufriendo y viviendo y gozando y riendo, ¿no? No de lo que pasó ni cómo la sociedad llegó a esto ni cómo aprobaron leyes ni quiénes son los elegidos. O sea, no van a encontrar nada de esto. entonces creo que eso para mí al menos fue así como que yo quería saber de si me hubiera gustado que el libro hubiera explicado más eso pero pues en parte también es lo padre del libro porque te deja con ese vacío de tú mismo pensar y analizar y decir pues pudo haber pasado esto y esto y esto porque hicieron esto y esto y esto, ¿no? Entonces eso es lo padre del libro que el libro te hace que tú seas el que tú pienses y el que tú te imagines esas cosas. Entonces en sí ni es bueno ni es malo, ¿no? Porque yo quería saber eso yo quería verlo pero pues al final de cuentas también me gustó el yo tener que haberlo imaginado, ¿no? Y pues en cuanto al final ¿qué les puedo decir? El final es brutal o sea, el final terminar con una frase que tú volteas la página y ves que el libro ya no tiene más y dices no puede terminar así no porque porque la historia sea inconclusa, ¿no? Sino porque la situación como termines así de que no o sea, yo quiero saber qué está pasando o sea, qué pasó y no, el libro te deja con eso y tú tienes que tener que vivir con ese final. Es un libro bastante frío pero la verdad no se van a arrepentir si se animan a leerlo. La verdad yo lo disfruté muchísimo en estos dos días que lo leí la verdad no podía parar y pues cuando terminé de leerlo fue wow quedé muy muy satisfecho con la lectura de este libro. Y pues en cuanto a la calificación a Cadáver Exquisito yo le terminé poniendo un 10 10 porque la verdad yo creo que es de mis mejores lecturas que ahorita voy a tener desde el 2020 la verdad porque es un libro que disfruté muchísimo es buenísimo aterrador sin tener que tener nada de espantos ni de brujas ni de demonios es un libro que sabe cómo ser aterrador con todo lo que todo este mundo tan horrible que estas pobres personas tienen que vivir entonces la verdad es un libro que les recomiendo muchísimo si lo logran adquirir creanle que no se van a arrepentir vale mucho mucho la pena es un gran gran libro y merecen la pena leerlo y pues bueno eso ya sería todo por ahora ya en esta en esta recta final del 2020 espero que se la pasen muy bien en competir a todos sus seres queridos y pues solamente nos queda esperar recibir el nuevo año con mucho más con muchas más lecturas y más autores nuevos también que por conocer ¿no? entonces cuídense y pásenla súper bien los veo para la próxima y chao chau chau